y bueno a todos aquí estamos minecraft porque dicen 15.9 hoy vamos a ver con qué tipo de modos y quien más dificultad se pone en el en de fin truco si mi infinito es infinito yo lo voy haciendo un mundo plano lo creamos el mundo el mundo plano vamos a ver bueno aquí tenemos el mundo guardianes unos guardianes ancianos bueno aquí en baños como siempre hay hay siempre están ahí otros que han salido unos nuevos que son estos que son los bloques de marita esto solo se consigue al matar uno de estos pues si este lo matamos y ya saben que te pasa no estoy matándolo aquí y más 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 fue a... No se deja matado, no es para acá. Me cago en todo. Mira. Que son estos. Que salen. Que acá sería cuatro de estos. Debe ser un bloque de estos. De estos bloques. Y estos bloques. Pues si, mira. Aquí vamos a probar una mesa de creación. Aquí. Linterna al mar. Se consigue con cristales de pedazima. Fragmento de spismarina. Y una linterna. Otra para primarina. Es que es lo más de este bloque. Que le dije. Otra que es primarina oscura. Con tinta negra. Y otra es la de primarita. Es que llena todos los cuadros. Tres, tres. Primarina. Tres aquí. Tres, tres. Tres. Bueno. Ahora vamos a ver que. Que hace estos bloques. Yo no. Yo no sé. Como nunca les entendí estos bloques. Voy a averiguarlo. Sabe que hace. Voy a ver que hace en estos bloques. No sé. Este es mi invento. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Lo invento. Lo invento. Es de la lluvia. Es de la lluvia. Es de la lluvia. si no se que es como una pirámide si no se que es lo que se entiende para hacer un impacto si no se que sale como porciones entonces vamos a ver igual nos falta mas pero no hay solución voy a llenarlo todo de bloques bueno bueno ya tengo el pirámide me ha hecho vamos a poner un bloque de faro que son estos no funciona probemos con otro con bloques de linterna yo digo que es muy brillante parecido lo entonces voy a poner aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete siete es loco voy a probarlo uno 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 No queda hierro, a ver si funciona. Estoy muy callada en la que estoy aquí, aumentando mi bloque. Esperando. Bueno, pues aquí llegamos a estos bloques, los bloques de... ...de bloques de hierro, si funciona. Y cuando piquemos aquí, seleccionemos, se van a salir estas pociones. Pero, se dice que se tiene que poner una esmeralda, un diamante. Un lingote de oro. Y dice, paloma. Vale, vámonos. Y ya tenemos poción, por unos segundos. Y ya tenemos poción. 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 Esto es de diamante. Los bloques de diamante no se si funcionen, yo digo que debe funcionar porque yo digo que... esto funciona con bloques que son metálicos esto era la vez estos son bloques metálicos vamos a probar ap 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 bueno ya terminamos los bloques de diamantes vamos a probar también funcionan los diamantes bueno aquí vamos a ver, ahora vamos a poner bloques de oro creo que ya está en el otro vamos a ver igual que bloques funcionan ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno ya tengo los bloques creo que a Japón está listo aquí craftean mucho los bloques ahora vamos a probar los bloques de esmeralda vamos a ver si funcionan también estos bloques vamos a probarlos bueno aquí estoy ya estoy empezando estos bloques ya me estoy empezando a fastidiar vamos a probarlo bueno ya terminamos el otro, si funciona tambien de esmeralda bueno de pronto no de Hexton funcionara Hexton y 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 no funciona y 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 como lo está aventando, lo está amenazando está mi araña mata todo lo que es su vida ahorita como está incretiva no me quiere extraño cuando estoy en supervivencia estos videos son muy peligrosos voy a poner muchos videos a ver que pasa vamos a ver creo que si no funciona quitamos este y este este no funciona así vamos a ver vamos a poner muchos y ya ok creo que están estudiando ya le digo estos videos la mano se pueden poner 3 máximo porque si pongo otro a ver que pasa se que se que este video se pone 3 máximo desaparece una se que se que se puede un Más con todos, Pido que no pongo más. Creo que me estaba perdiendo. ¿Qué es lo que está empezando acá ya? Wow, es muy importante. Con unas brujas, con un mazo. Con un mazo, con un mazo. Con un mazo, con un mazo. Con un mazo, con un mazo. Con un mazo. Con un mazo. Con un mazo. ¿Qué son estos? y cuando estamos parece como un remolino gigante es como que te marea estoy subiendo arriba estoy subiendo arriba los faros de los límites van aquí mira como son los faros que parece bien haciendo un portal extraño mira como voy cayendo si estoy cayendo ya volvimos en este video ya se fueron nada que quema si ya acabo de matar la bruja es lo que me ha dado ahí como matan los ejércitos vamos a poner los esqueletos vamos a poner esqueletos No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 vamos a poner esqueletos no se porque se quedan así es de noche o algo que es de noche no se porque se está quemando los suami aplausos no se porque se quedan así aquí nos pedimos y ya está bye